el capítulo anterior fue bastante interesante porque pudimos ver la perspectiva de ronan y como las arañitas están teniendo ese entrenamiento espartano para subir rápidamente de nivel y han terminado derrotando a tres dragones de tierra en conjunto bastante interesante y bastante épico lo que fue ese combate y ronan ha aprendido mucho significativamente bastante debemos decir sobre todas estas experiencias espero disfruten del resumen y de ser así recuerden apoyarnos con un like comentario y si es primera vez que están por acá no olviden suscribirse y activar las notificaciones como siempre un agradecimiento muy especial a los miembros del canal su nombre para seleccionar en breve en pantalla y ya sin nada más que decir debemos inicio a este resumen espero lo disfruten volumen 6 interludio 4 la chica mal hablada y el joven héroe demasiado amigable buenas soy aurel la niña de ocho años favorita de todos ese maldito chiflado no ha vuelto todavía qué demonios está haciendo dejando sola a una joven señorita como yo o sea sé que el maestro ronan te es un mago súper talentoso y todo eso pero no creo que eso permita que abandone a una niña de ocho años en una tierra lejana para emprender un viaje o lo que sea qué se supone que tengo que hacer no puedes culparme por llamarle chiflado en lugar de maestro ahora mismo de todas formas ya que me abandonó sin instrucciones conseguí que ese pez gordo del imperio diva me diera algo de trabajo que hacer por ahora el pueblo en el que estoy en este momento tiene alguna gente del ejército de outs así como algunos tipos del ejército del imperio básicamente les estoy haciendo el trabajo pesado para ellos fue bien que el chiflado al menos nos presentara aquel primer día de otro modo probablemente me habrían expulsado diciendo algo como quién demonios eres tú este pueblo está siendo ocupado por un ejército invasor y yo soy simplemente una niña del imperio quien es un aliado de ese ejército si tuviera que ir sola probablemente sería asesinada en algún maldito callejón no es lo que yo llamaría pasar un buen rato o aurel justo a tiempo estaba a punto de salir para ir de compras te importaría venir y cargar mis cosas el señor tiba me pide hacer trabajitos bastante a menudo bueno lo pide como una solicitud pero quiero decir él me está cuidando porque fui abandonada por mi antiguo jefe no es como si pudiera decir que no es y está bien al menos podrías decir sí por supuesto no crees el hombre mayor sonría gentilmente lo siento por eso soy de la periferia así que no es que vaya a empezar a hablar correctamente pero tiba es realmente un buen tipo ayudando a una mocosa maleducada como yo es tan amable que podría cambiar de maestro y pasar el viejo chiflado sigo al anciano al pueblo lo siento aurel odio hacer que una niña pequeña como tú me ayude a cargar las cosas pero por mucho que me duela decirlo nadie más está libre se disculpó el señor tiba cosas como estas no me molestan en absoluto señor de hecho si alguien se queja por hacer su maldito trabajo lo único que tiene que hacer es darles una buena patada en su culo mi comentario grosero hace sonreír al señor tiba sé que él está realmente falto de personal no puede ser fácil dirigir una ciudad que acaba de ser tomada técnicamente o utes está al cargo de las operaciones así que el imperio no tiene que hacer mucho pero el señor tiba sigue trabajando duro cada día de hecho o utes es una nación bastante débil por lo que harían un trabajo de mierda dirigiendo esta ciudad solos de todas formas es por eso por lo que la gente del imperio está yendo de un lado para otro sin parar a pesar de que éste no debería hacer su trabajo a mí me iba bien dado que significó que el señor tiba pudiera acogerme después de que el chiflado me abandonara pero debe ser como un dolor de muelas para la gente del imperio en este pueblo hace que las cosas estén bastante tensas por aquí el señor tiba frunce el ceño una gran cantidad de personas se ha formado más adelante gritando y burlándose o parece que hay problemas que estáis haciendo el señor tiba se dirige a la multitud incluso sin gritar su voz suena fuerte y clara el grupo de personas se queda congelado en el sitio y se gira para mirarnos tan pronto como se fijan de su uniforme y se dan cuenta de que es un caballero del imperio de rensand se dispersan en todas direcciones la única persona que se queda atrás es un niño que parece haber sido golpeado pensar que tantos adultos le harían algo así a n niño como éste que cruel estás bien el señor tiba le ofrece una mano al niño el niño sin embargo se levanta sin aceptarla wow ahora que él está de pie este chico es realmente bastante guapo son realmente ellos los crueles aquí me pregunto tiba parece confundido al principio entonces sus ojos se abren aparentemente dándose cuenta de algo a comparación de lo que les hemos hecho es más que justo que permitamos esto a cambio continuó el chico tristemente creo que sea que se está refiriendo ahora out saqueó y tomó el control de este pueblo sin mencionar que lo hicieron atacando a pueblerinos inocentes mientras que sus luchadores estaban lejos en un campo de batalla lejano el estimado señor del pueblo y su mujer fueron asesinados y muchos de ellos piensan que fue obra de woods también es natural que los ciudadanos supervivientes de este pueblo tengan un odio profundo hacia woods tanto que atacan a los hombres de woods casi a diario pero hay algo que todavía no capto porque este chico habla como si los hubiera perjudicado personalmente no parece mucho mayor que yo así que dudo que fuera parte del ataque al pueblo no hay necesidad de que haga tal cosa sir julius el héroe las palabras del señor tiba golpean mi pequeño y confundido cerebro como una tonelada de ladrillos héroe héroe que no es culpa mía que gritara un poquito vale quiero decir es del héroe de quien estamos hablando quien no se sorprendería si la mayor esperanza de la humanidad contra el señor demonio resultara ser un niño pequeño solo le trajeron para que pudiera experimentar la batalla de primera mano ni una pizca de culpa por lo que sucedió en esta batalla debería recaer en usted pero desde su punto de vista soy uno de los perpetradores desde que el héroe entró en batalla contra ellos incluso aunque no participar han perdido todo el sentido de lo que es correcto es por eso por lo que os ha actuado tan injustamente con el héroe de su lado el ejército de out se sentía como que debía estar en lo correcto que nada de lo que hicieran podía estar mal incluso aunque yo no hiciera esas cosas mi propia existencia es lo que puso al pueblo en esa posición wow suena bastante complicado falso independientemente de que técnicamente participara o no el ejército de out atacó este pueblo no usted aún así no puedo perdonarme a mí mismo el héroe mira alrededor con tristeza su mirada se detiene en las casas que han sido quemadas hasta las cenizas y en toda la restauración que aún queda por hacer esos ojos están llenos de remordimiento y aún más determinación ahora lo pillo vale este definitivamente es un héroe puede que parezca de mi edad pero casi nunca he visto a adultos parecer tan determinados no digamos niños señor héroe el señor tiba mira con tristeza al niño viendo lo mismo que yo en sus ojos puedo decir que se siente responsable como uno de los adultos que hicieron que este niño sintiera una determinación tan intensa no sé realmente qué está ocurriendo tras la determinación de este joven héroe o de la complicada expresión entonces dejará que le golpeen en silencio eso no le ayudará ni a usted ni a ellos en lo más mínimo herirle tan solo aliviar a su sufrimiento por un breve momento luego ellos sentirán el dolor en sus propias manos por haberle golpeado y en sus corazones por herir a un niño tan pequeño tarde o temprano ellos olvidarán su sentido de la virtud por completo no debe dejar que nadie le golpe tanto por el bien de ellos como por el suyo esa ha sido buena señor parece que el héroe está sorprendido también pero qué puedo hacer por ellos entonces por qué no cazas monstruos o algo ups le contesté sin pensar o en lo siento no está bien qué quieres decir con cazar monstruos el héroe me sonríe amablemente o bueno sabes que partes de la muralla de defensa de la ciudad se rompieron y esas cosas tienen guardias vigilando las peores partes pero hay otras áreas que parece que se romperían realmente fácil así que lo que escuché es que un montón de gente de este pueblo están tan preocupados porque los monstruos rompan las murallas que apenas pueden dormir por las noches hay muchos más monstruos en el exterior de los que solían haber también porque son atraídos por el olor de la muerte o lo que sea cierto si derrotas a esos monstruos eso ayudará a la gente de por aquí no aunque te imagino que eso es un trabajo más para un aventurero que para un héroe los ojos del héroe comienzan a brillar mientras escucha mi explicación un aventurero perdón y te ofendió o algo no no todo lo contrario tienes razón tal vez pueda probar algo como eso gracias con eso el héroe echa a correr el señor tiba y yo lo miramos marchar luego terminamos nuestras comprar como planeamos a partir del día siguiente escuché decir que el pequeño héroe estaba fuera luchando contra monstruos para mantener a la gente del pueblo a salvo si me preguntas suena como si tuviera los ingredientes para convertirse en un verdadero buen héroe ya sabes de los que realmente hacen honor a su título hablando de títulos cuando demonios volverá el llamado un mago de la corte del imperio puede que tenga un trabajo sofisticado y mucho poder pero no es para nada bueno en el interior con esto llegamos al final de esta historia bastante interesante distinta distinta interrugio porque nos demostró dos cosas por primer lugar el motivo por el cual julio se encontraba en ese campo de batalla donde como y la señora demonio ariel estaban teniendo batalla por supuesto que cuando llegó a ese campo de batalla no se esperaba que ellas dos estuvieran allí más sin embargo vemos que fue influenciado manipulado más que todo para formar parte de esa guerra algo que evidentemente le ha pesado al pequeño niño por otro lado veremos en un futuro no muy lejano como ronald se termina transformando en el maestro de julius y es que evidentemente eventualmente ronald va a regresar a lo que viene siendo la salida del gran laberinto de error a este pueblo y allí imagino yo que conocerá a julius y eventos muy interesantes que han tenido lugar en esta parte de la historia espero hayan disfrutado de este resumen de ser así recuerden apoyarnos con like y un comentario con esto concluimos lo que es la maratón del día de hoy espero hayan disfrutado del contenido y de ser así recuerden compartirlo con sus amigos una invitación para que vayan a nuestros canales hermanos a disfrutar del contenido que tenemos para todos ustedes por allí de diversas series y también un recordatorio para que si quieren ver el contenido de forma adelantada recuerden que desde rango membresía mcnoble en adelante podrán disfrutar de ese grande su beneficio y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego amigos